Estoy un poquito nerviosa de hacer un video así porque nunca lo he hecho Pero hoy es un sábado en la noche No tengo nada que hacer y creo que es bueno compartir videos así En tu canal Para que la gente te conozca mejor En todos los videos que yo hago Siempre hablo de maquillaje, lo bonito que uno se puede ver La verdad que ni hablo mucho, solo les enseño que hacer Pero hoy quiero tocar un tema Que es bien importante para mi Y que lo tengo bien aquí en el corazón Desde chiquita siempre he sido bien soñadora Y bien apasionada, todo lo que siento lo siento así hasta el fondo Entonces si algo me gusta, me cautiva, me llama la atención Como lo ha hecho la moda, el maquillaje Inclusive la belleza en general Como que, no sé, me hace un efecto distinto No sé cómo explicarse, tuvieran que estar adentro mío para entender Pero siempre he sido muy soñadora Y gracias a Diosito Tuve la dicha de tener unos papás que jamás me dijeron No lo hagas O mira, ¿por qué no lo pensaba? Mejor pueden hablar más de vos Nunca, mis papás me decían Dele, 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 dele Y siempre me ayudaban en todo Cuando yo estaba más chiquita, me acuerdo que comencé un vlog Muchos de ustedes han de saber eso Y yo era feo y todo Y yo era una niña ahí, gordita, feita Pero me encantaba Y vino esta niña Me comenzó a bullear La gente se burlaba O le daba risa Porque ¿quién era yo para estar haciendo algo así? Que es lo que yo me creía Pero yo lo seguía haciendo Y tenía el apoyo de mis papás Y trataba de mejorarme y mejorarme Porque me pasó nada Después que me fui a Europa Agarré una moda muy distinta Como que aprendí Eso que ¿Sabes cómo la gente dice? Ah, eso no combina con eso Yo siempre Toda la persona que me ha preguntado Le he dicho lo mismo No existe tal cosa como eso no combina Eso Tú tienes que ponerte algo y sentirlo Own it Así se dice en inglés Como Haz lo tuyo Porque si tú lo haces tuyo Eso se refleja Esa energía La demás personas la sienten Y Por eso es que una vez Se ve a alguien y dice Wow, que bien se ve Te apuestas que si alguien más Se pusiera esa ropa No se sintieran Atrayados de esa misma manera Por cómo esa persona Lo usa Lo representa En fin Comencé a aprender más Seguí trabajando mucho en el blog Aunque me dice ríen Todavía se ríen No sé La verdad que ya Me dejó de importar Bastante Nunca me importó Lo que la gente pensó Pero Llega un punto que a veces No es que me importaba Pero a veces te dolía Ver cómo la gente se critica Y se ríe De tu sueño Pero seguí Después comencé con el maquillaje También Otra vez Un mar De risas Y de burlas Pero yo dije Yo cuando quise Aprender maquillaje Me recuerdo También estaba ahí En la universidad Y De camino para mi cuarto Y yo vi El poquito maquillaje Que tenía Y yo dije Yo quiero aprender Yo en serio Quiero ser buena en esto Y me puse a practicar Y gente muy querida A mí Me ha visto Que yo En ese tiempo Los fines de semana Yo en vez de salir O irme con gente Lo que sea Yo me metía en mi cuarto Y practicaba Y practicaba Y miraba Y practicaba Y practicaba Y La verdad que ahora Se me ha salido La oportunidad Que voy a poder trabajar Con Mac Estelar Me ofreció Un business position Cosas que yo jamás Me hubiera imaginado ¿Por qué? Porque seguí empujando Sin importar Lo que me dijeran Todo 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 La vergüenza Todo Todo No importa Hay una frase Que mi papá Me la ha dicho Siempre Y la tengo Muy en el corazón Que es Que uno tiene que tratar De Tiene que apuntarle A la luna Que si uno no llega A la luna Por A o B razón Y la vida da vueltas Y no se logra Lo que uno quiera Pues por lo menos Vas a estar Entre las estrellas Así Eso significa Apúntale Da todo el corazón Y si no te sale Pues por lo menos Estarás ahí Con los grandes O serás más grande tú Ya sea emocionalmente Todo Porque Porque lo diste tú Creo que no hay nada más grande Que eso En el sentido que Uno se empuja Se empuja Se empuja Que eso lo vas a mejorar No O sea No hay de otra manera Si uno sigue luchando Por algo Para mejorarse Para superarse Para tener mejor cuerpo Lo que sea Cualquier problema Que tú estés teniendo Si tú empujas Lo vas a ver Porque Se logra Se logra Y yo soy prueba de eso Dios Una niña que sí Era muy tombo Y así Muy gordita Me encantaba ver A las niñas bonitas Siempre Siempre Yo me acuerdo que decía Guau que linda Y Es más A veces me siento muy bien Porque cuando voy a El Salvador O voy al lugar La gente me dice como Me encanta lo que haces O me Me Inspirás Yo Siento ese Y yo como O sea Creo que no hay Nada más lindo Que otras personas Que ni te conocen Sienta la confianza De poder acercarte Y decirte esas cosas Así que mi consejo es Lo que la gente le diga Que no se puede No lo hagas Qué vergüenza Yo sé que eso es bien común Especialmente En países como El Salvador Que a la gente le importa tanto Lo que los demás dicen Que te entre por un oído Que te salga por el otro Solo Hacer lo tuyo Y si vos lo haces Y tenés esa perseverancia Y si Son afortunada como ellos Que tenés el apoyo de tus papás En todo momento Pues te prometo Te prometo Que va a valer la pena No importa Mucha gente se va a ver De tu vida Gente que tú querés Pero así es Así es la vida Y ellos después Van a ver Como tú has crecido Porque cuando uno aprende algo Y se enfoca en eso No solo Creces En esa área Sino que creces Emocionalmente Maduras más No sé Cada cosa que uno aprende En la vida Solo es para Volverse mejor Y bueno Este era un poco Vídeo Sentimental Pero creí que era Muy importante decirlo Así que por favor Que no se olviden Que Tienen que Irse por la luna Tratar de alcanzar Esa luna Y si no Vamos a llegar A estar con las estrellas Chao Por favor Gracias Y这个